Bueno, fue un simposio en honor a Tom Maybaum, que es un profesor, un investigador muy reconocido. Se hizo en honor a su retiro, él se jubiló hace muy poco, aunque sigue activo en investigación. Y es una persona que tuvo mucho impacto a nivel mundial, pero en particular para Argentina y Latinoamérica. Él es, de hecho, premio Leluar en Argentina, gracias a sus contribuciones al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Y para Río Cuartos, muy importante, fue director de varios de nosotros en nuestros doctorados en el exterior. Así que, bueno, el simposio fue en honor a él. La temática era Fundamentos rigurosos o matemáticos de la ingeniería de software. Y nos permitió atraer la atención de una cantidad de investigadores del país y del exterior. Que, bueno, nos juntamos en un ambiente, una atmósfera, digamos, súper amigable, a discutir algunos problemas técnicos vinculados a la disciplina. Contar algunas anécdotas de nuestros encuentros y contribuciones previas. Y además, nos permitió que esto funcione como un punto de encuentro para la comunidad de ingeniería de software local. ¿Cuáles son los ejes a través de los cuales es necesario que el profesional de la computación o de la informática se actualice? Bueno, hay como dos fases. Una primera, que es necesario que un profesional esté bien formado en los fundamentos de la disciplina. Que son bastante estables, en realidad. Hay ciertos aspectos que van más allá de los avances tecnológicos, que son muy profundos y complejos. Y después están los avances tecnológicos que hay que ir asimilando y el aprendizaje continuo. Entonces, para poder lidiar con el avance rápido y dinámico de la disciplina, hay que tener buenos fundamentos. Y hay que continuar tratando de leer y mantenerse al tanto. ¿Cuáles son los temas que hoy ocupan y preocupan a los profesionales de esta disciplina? Bueno, lo que nos preocupa en lo que hacemos testing en particular es tratar de encontrar que los programas no contengan fallas. Es decir, hoy en día los programas cada vez forman parte de nuestro día a día. Tenemos programas en nuestros teléfonos, programas en nuestros televisores, programas funcionando en nuestros autos. Y lo que intentamos es, esos programas están hechos por seres humanos. Los seres humanos como tales cometen errores y lo que intentamos nosotros es desarrollar técnicas que ayuden a las personas que programan a encontrar esos errores antes de que causen problemas ya sean molestos, como por ejemplo que se te cuelgue el teléfono o que pierdas información valiosa o bien que ocurran accidentes y eso produzca pérdidas humanas. En Argentina lo que está pasando es que venimos de un periodo de mucho crecimiento como disciplina a partir de los primeros profesores, doctores que fueron armando sus grupos y se generó mucho trabajo muy interesante. Ahora es un momento de bastante crisis para la disciplina por temas de financiamiento, por temas de incorporación de gente nueva, porque hay tanta atracción de la industria del software en la Argentina que incorporar potenciales investigadores nuevos doctorandos es bastante difícil. Se sienten atraídos por todos los proyectos muy interesantes que hay en la industria y por la poca perspectiva que hay en este momento con una beca doctoral en la Argentina. Pero bueno, va a haber que tratar de sobrevivir eso, la verdad que se hace investigación de primera línea en la Argentina entre ciencias de la computación y eso es muy bueno, contribuye mucho al desarrollo industrial del software en la Argentina también. Nuestros profesionales son muy bien valorados en el exterior y tenemos un alto grado de comunicación y colaboración con los lugares más destacados de desarrollo tecnológico y científico de la disciplina. ¿Sobre qué es necesario trabajar para generar cambios? En lo que yo hago, que es testing de programas, es tener una mayor vinculación entre lo que son las empresas y la academia en términos de colaboraciones de igual a igual. O sea, las empresas pueden tener un mejoramiento en la calidad de los programas que producen, por un lado, y por otro lado, la academia lo que puede tener es la oportunidad de acceder a casos de estudio, de tener una capacidad de poder desarrollar prototipos que hoy no tiene y de poder trabajar con profesionales que hoy no tiene. Con respecto al mundo, bueno, lo que está pasando ahora es la revolución de la inteligencia artificial, todos conocemos eso, y el gran desafío es estar seguros de que los algoritmos de inteligencia artificial funcionan bien y hacen lo correcto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en cómo garantizamos que el software hace lo que tiene que hacer, no tiene errores, cumple lo que se esperaba que cumpliera. Y uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, o las técnicas que ahora están muy de moda y son muy útiles, es que no hay garantías. Entonces, el software hace algo que generalmente funciona bien, pero nunca estamos del todo seguros si va a volver a funcionar bien o si va a hacer algo distinto, porque trabajan mucho sobre estadística de alguna manera y en términos generales funcionan. Nosotros nos interesa y al mundo le interesa empezar a moverse a garantías sobre este tipo de software, que sabemos que va a conducir nuestras vidas. Entonces, queremos estar seguros de que lo va a conducir correctamente. Tuvimos la suerte de contar con investigadores muy destacados, como Sebastián Uchitel, Marcelo Frías, Juan Pablo Gagliotti, fueron algunos de los que estuvieron contribuyendo a este simposio, siempre alrededor de esta línea, de pensar en desarrollo de técnicas para la construcción de software confiable con una base matemática fuerte, digamos.